¿Qué es Narco Bolivia? O sea, Alex Saab y el general Carvajal, llamado El Pollo, es el tío que ha estado dirigiendo la policía política, las torturas, la vigilancia, asesinatos selectivos y sobre todo el lavado de dinero del familión de Nicolás, de Nicolásito y de toda su banda. En España la justicia está en manos de sus abogados, de los abogados del cártel de los soles, que es Garzón, que es Dolores Delgado de Garzón. Eso no pasa ni siquiera allí y aquí pasa. ¿Qué sucede? Que la justicia española, de momento, la carcasa, porque el interior está podrido. O sea, no puede ser, la justicia no debería tolerar que Garzón mandara a la justicia española. O sea, que los narcos manden en la justicia, porque le han cogido la última factura que ha dado el Pollo Carvajal, por un caso, es de 9 millones de euros. Para las relaciones con la fiscalía, con la fiscalía. La fiscal es su novia, pero hace no sé cuántos años. Los hemos escuchado a los dos en la grabación de las cloacas. Le piden perdón, le pide permiso, le pide permiso. Dolores Delgado, le pide permiso al Balta para decir Marlas Camarizón. Grabado por Villarejo, están todos allí, las cloacas judiciales y policiales, que son la misma. Y, sin embargo, ahí están. La sala de los tendencias administrativos parece que va a decir que no hay legitimidad para querellarse contra el nombramiento ilegal de la fiscal general del Estado. A este paso, las noticias sobre la justicia vamos a tener que darlas así. Y otra noticia de la justicia. Y otra. ¡Qué alergia! Han perdido la vergüenza por completo. Como los abogados de las Cortes defendiendo a un tío que batea policía. Luego lo contarán en casa. Miran, niños, papá le ha sacado hoy las castañas del fuego a un tío que patea policías. ¡Qué vergüenza, papá! Bueno, vamos con lo del pollo y Alex Saab. Lo de Alex Saab es una noticia internacional. Tan internacional que Maduro, demostrando el interés que tenía el diálogo, como le han detenido para llevar a Estados Unidos. Claro, si fuera a México no habría problema. Pero a Estados Unidos, a uno de los dos que lavaban su dinero, el otro lo tenemos aquí, es el pollo, ahí han llevado al gallo, pues entonces ha roto el diálogo con la oposición. Y dice, ya se ve que no quieren la democracia, hombre, que con ponerla tú, es decir, con ir a la cárcel tú. Pero ¿alguien cree que un comunista dialoga como dejar el poder? ¿Dejar el poder? Vamos, con los pies por delante. Vamos a ver. Recuerden que Zapatero dijo que un socialista es alguien que normalmente tiene poco y da mucho. Zapatero no debe de ser socialista, porque tiene mucho y no da más que asco. Lo que da Zapatero es que este tío haya sido presidente del gobierno y que mande en este gobierno. Porque Pepiño es Zapatero, Barroso es Zapatero, son los visitadores nocturnos de la Moncloa, son la banda de Roures, son los separatistas catalanes, los proletarras, del PSOE, Seguiguren, Pachi López y demás, Bandilla ahora la Chivite, y Zapatero. Zapatero la referencia, Felipe se ha rendido, no quiere que le metan líos. Todos los expresidentes, Leopoldo, no sé, Leopoldo Calvo Sotero, no sé si llegó, pero viven del tráfico de influentes, es decir, una llamada para el petróleo de no sé qué, una llamada al presidente de Azerbaiyán, alguna cosa de estas o a un saudí, y a lo mejor desbloquea un negocio de 100 millones de dólares, no le vas a dar uno, eso viven. Y luego conferencias muy bien pagadas, luego las memorias no se acuerdan de nada, pero tampoco las escriben ellos. Pero lo de Zapatero es peor, Zapatero es el agente del cártel de los soles, Zapatero es el agente de la mayor organización criminal del mundo, que es el cártel de los soles, la organización narcotraficante que con cabeza en Cuba, tripa en Venezuela y tentáculos en Bolivia, en Perú, en Colombia, en México, y aquí mueve más dinero de todos. Pero Zapatero es el mal, la cara que pone cuando en la feria del ganado del soles dice lo de un socialista, es el que normalmente tiene muy poco y le quiere dar mucho, y se le escapa, cuando se ha dado cuenta de que es ridículo que lo diga a él, se le escapa, no puede, véanlo ustedes, frase, Zapatero y tal, procuren verlo, vayan a YouTube, no puede sostenerlo, se le escapa la risa, parece Joker, parece que le falta el cuchillo, aunque te coge un cuchillo y estrangula a alguien ahí, lo avalos, está de buen año. Pero el problema de fondo es que Zapatero lo que demuestra es la liquidación del régimen constitucional. Es Zapatero desde el 11M el que diseña la liquidación del régimen constitucional español, el que reabre las fosas de la guerra civil, el que hace la ley de memoria histórica, el que hace la ley de violencia de género, el de ista, 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 Zapatero feminista, y mientras robando y robando y robando y robando, saqueando Venezuela, saqueando Colombia, saqueando Perú, que se presentó el otro día nada más tomar posesión, sombrero luminoso, se presenta monedero, a ver a la vicepresidenta Dina Boluarte, Dina Dinamita, que la llaman allí, a ver qué saca. Es que son insaciables. Ese es el socialismo real. Trincar, narcotraficar y encima hacerse los buenos y parecerse a la ley. Lo terrible no es que este gobierno quiera blanquear a la ETA, es que la ETA tiene que blanquear a este gobierno. El favor, vean los medios hoy, medios asquerosos, rastreros, vendidos, empezando por el GARA del IBEX 35, el país, que es una cosa ya que empieza a ser cómica, el Grama, no sé, la Pravda, no sé cuál es el medio, el diario del pueblo, el Renmin Ribao, en China, y no me sé el periódico del Partido Comunista de Corea del Norte, que es a lo que más se parecerá lo que hace Barroso. Barroso, el Rosauro y todos estos empresarios del PSOE, amigos de Aznar. Y luego que hay puertas giratorias, pero hombre, si es que esto parecen los molinillos de Iberdrola, si esto es así, bueno, cómo no, con carmón allá en los molinillos. Pero la historia de Zapatero y de Otegui, que son la misma, porque Zapatero es el que quiere cambiar, liquidar la transición, que entre la ETA en el nuevo régimen y que salga la derecha. Ese es el diseño de Zapatero. Y es en el que estamos, y ayer lo vimos. El Supremo en España ilegalizó cualquier fachada electoral de la ETA, con el respaldo del Comité de Derechos Humanos, del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que dijo que había que perseguir activamente cualquier fachada electoral de una organización terrorista. Es la ETA una organización terrorista, sin duda. Ha cambiado, ¿qué va a cambiar? Lo que pasa es que ahora no necesita matar, pero sí tiene ministros. ¿Cuál es la diferencia entre Otegui y Belarra? Que uno ha sido condenado, claro, porque tiene 30 años más. Si no la Belarra, en vez de la niña de la curva, a lo mejor era la niña de la paraver, un peteto a saber. Pero, ¿qué defienden? Lo mismo. ¿Acabar con la monarquía? ¿Liquidar España? ¿El comunismo? ¿Cuál es la diferencia? Entre Pablo Iglesias, que se iba a la Errico Taberna a decir, no nos dejéis solos con los españoles, decía el siniestro sujeto. Y Otegui, que dice, no queremos estar con los españoles. Pues ninguna. Es el mismo proyecto, es el proyecto de Zapatero, que es el de Sánchez y que es el del PSOE. El PSOE, que es lo mismo que Podemos, que es lo mismo que más hachís o más país, o más lo que sea, pero menos España. Exactamente lo mismo, que es lo mismo que la CUP, que es lo mismo que el Aragonés, que es lo mismo que el Cocomocho. ¿Qué quieren todos? Cargarse el régimen constitucional español. ¿Qué es el régimen constitucional? Una monarquía parlamentaria. La reforma constitucional el otro día se le escapó a Iván Redondo. Todos hablando de la corona, claro, porque la constitución dice que la forma de Estado de España es la monarquía parlamentaria. ¡Gracias!